¿A qué esperas, Ana? Abre los regalos. Oh, es precioso. Ahí podrás escribir. ¿Y a quién escribes tú? Pues a mí, claro. Yo prefiero ver mi diario como a una chica. Mi mejor amiga. Y he pensado llamarla Kitty. ¿Kitty? ¿Kitty? Me gusta. Ana, baja. Te estoy esperando. ¿Ese va a tu clase? En efecto. ¿Con quién hablabas, Ana? Hasta hace un año todos estaban enamorados de mí. ¿Todos? Nuestra vida era maravillosa. Pero un día todo cambió. Nos vamos. Dijeron a todo el mundo que teníamos la culpa de todo. Este estudio secreto ahora será nuestro escondite. Puede que estemos salvándole la vida a alguna de las personas que acogemos. Podrías usar los personajes a los que has dado vida... para que luches en tu guerra. Esta jovencita que se llama Kitty está buscando a Ana Frank. ¿La habéis visto? Ana no escribió este diario para que la idolatrarais. Lo importante... Todos al furgón. Es hacer cuanto esté en tu mano. Para evitar que una sola persona llegue a sufrir. Una sola alma. ¿Qué es lo que ves, Dieter? A las fuerzas aliadas. Vienen a liberarnos. ¿Y tú? Yo veo ángeles. Ángeles.